¡Escúchalo! ¡No! Excelente es mi necesidad Y me ha desesperado Y tú ya no vuelves más ¡Con todo el sentimiento, mi hermano! Esto se nos dedicamos a la chacalona ya En Antizapán de Zaragoza De parte de mis pancitas se ve Y que se quede grabado Con todo el sentimiento ¡Ahora! Excelente es mi necesidad Y me ha desesperado Así que tú ya no vuelves más ¡No! Conciertos hoy tengo que ver ¡Súbele, papá! Con estas semanas sabrosos ¡Dedícaselo a mi compadrito loso! ¡Súbele, papá! Y la nina varia Con todo el sentimiento La chacalona ¡Va a ser para el inicio de esta manera De las calornimbo! ¡Por el gallo, pariente yana! ¡Susbele, papá! ¡Susbele, papá! ¡Susbele, papá! ¡Susbele, papá! ¡Susbele, papá! ¡Va a ser para el inicio de esta manera! ¡Va a ser para el inicio de esta manera! ¡Va a ser para el inicio de esta manera! ¡Dale, mi tío! ¡Ahora! Y la hermosa Diana es para Maya Y su madrina Allá en el Gamacho en la Chicas 82 Me propongo tanta continua Por esas palabras No puedes a veces olvidar Sintonizan al aire y sonar Sobrevivo por por ansiedad Por el no aca Yo te ve Sonido Esencia chuchis Para Choco Bellaco Va perdiendo la fe Eridurado Sólvame el cultivo Sólvame la la fe Sonido de la 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 de la banda es la escalancito Súper elegido al vete Corredo 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 En la oscuridad Sólvame la la Porque primero escucharse El comienzo de una nueva visión El comienzo de una nueva visión Ahora Se llama Sálvame Sálvame de esa maldita soledad Súbeme papá Maldita rana Maldita rana De la noche Allá para Pedrito y Agüitalman Por el no aca Danielito Llévatela ¡Hombre, Karencita! Ahora no, no, viene pa' purrillo, ¿no? Poco a poco el corazón va perdiendo la fe Ahí está para Jenga París, yo! Sálvame del perdido Sálvame de la salva Sálvame de esa manita del soñador Ahí está para Chichín, Angelitos, Killer Caca, lo que ves Para David, Luque y Fanaones Para Llanos, Maritos, Corvos, 525, Chico, Viñaco Dígue quién es, menino No me dejes caer ¡Suéltala! Dale concedimiento Ladies Sonidera Ahora el honor Ya te ponché ¡Vale, Omar! ¡Estamos emocionados! ¡Súbele, papá! Te propongo tanto a continuar ¡Dale! Pero, amor, esa palabra Me cuesta a veces olvidar Señor Manzano, eh Primero a escucharse El comienzo El comienzo de renovación Porque no da la carga ¡Ahora! Es que no te dejo de pensar ¡Ahí viene! Una boca del corazón Y se la sabe ¡Dale! 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 ¡Sálvame de las C! ¡Sálvame de las Tio! ¡Eso y ella tuvo! ¡Sálvame! Oye, se bailó perrón Y la pequeña mini Escuridad No me dejes caer No me dejes caer Llévatela Nos vamos a Nia Conaguato Aún vamos a Los Cabos San Luis Potosí Y la linda Barria Los Ángeles Caligüen ¡Vámonos! ¡Vámonos!